Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Rikiriki, un programa de cocina en donde vamos a aprender a cocinar si tenés ganas y si no tenés también porque a mí no me importa. En la selva montando un monstruo, Homero es feliz. Bueno, hoy vamos a hacer una receta muy especial, muy copada, es un método que se me ocurrió cuando venía para mi casa. Se trata como de un pancho, es un pancho pero vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer otra cosa, vamos a salir de la rutina y vamos a ponerle esto, mirá, los ingredientes son los siguientes. Te vas a sorprender porque es una receta bastante copada, vas a decir, vos estás loco y la verdad es que tenés razón. Estos son los ingredientes que tenés que usar para hacer esta hermosa receta y loca receta, como yo, una receta loca como su creador. Bueno, estos son los ingredientes, a mi gacho. Bueno amigos, esta es una receta bien loca pero muy, muy rica. Todavía no la hice, nunca la probé, nunca la hice, pero ya sé que va a estar rica porque yo conozco los sabores y esto va a estar muy bueno. Vamos a los pasos que tenés que hacer para hacer estos panchos espaciales. Me gustaría ponerle así, de nombre al video, así que se va a llamar así, porque sí, nada más que porque sí. En una sartén vamos a poner un poco de aceite este para freír, ¿qué vamos a freír? Ah, sí, bueno, primero la papa. Después, en la misma sartén no te va a complicar tanto. Vamos a poner la cebolla morroñera. Y mandale la carne con un poquito de aceite así, bien picadita, casi yo, agarrada. Poné todo junto, así, todo en el mismo pan. ¿Qué, qué, qué, qué llevó a las personas de la ecuada? ¿Dónde sirvió? Por favor. Mirá que linda que está esa carne. Dale, dale, que va, dale, que va. Bueno, una vez que está todo, lo mezclamos todo en un recipiente. Le ponemos la sal, le ponemos la pimienta, todos los condimentos que vos quieras. Eso es a gusto. Agarramos el pan de pancho, como si fuésemos a hacer un pancho común. Bueno, pero no a hacer un pancho común. Le ponemos la carne que hicimos recibe. Mirá, mirá que locos que son. Mirá que loca está esta receta. Y ahora sí, se viene lo más rico de todo. Le ponen la mayonesa y el quechurri, la locura. Qué barro, qué impresionante, qué especialidad. Pero por favor, mirá lo que es eso. Se me hace agua la boca, se me cae la baba. Mirá que se me cayó todo el baba. Marta, vení a sacarme la baba acá que se me cayó. Mirá lo que es ese pancho, por Dios. Bueno amigos, terminamos de hacer nuestra receta loca, nuestro pancho espacial. Llámame loco, no me interesa, no me importa. Lo único que quiero hacer en este momento es comer esa ricura porque se ve muy delicioso. Y no voy a perder más tiempo, no quiero que se enfríe. Vamos a probar a ver qué tal está esta mezcla espectacular. Bueno, personalmente lo que tengo para decirte esta receta es que tu cuerpo busca la salchicha. Como que mordés y no hay nada, no hay salchicha. No hay salchicha. Es una muy buena receta. Háganla en sus casas porque realmente la recomiendo. Está espectacular, es una receta re simple para salir un poco de la rutina. Está muy buena esta receta. No hay que dejarla enfriar porque se enfría muy rápido. Pero sí, la sensación es como que tu cuerpo busca la salchicha, tu lengua busca la salchicha. Pero no hay salchicha. Hay carne picada con papa, cebolla y morrón y ajo en este caso. Vos podés ponerle lo que quieras. La recomiendo. Y si te gustó dale like, dejá un comentario, suscríbete al canal. Nos vemos la próxima. Cuidate y adiós. Chau.